La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como un fiel destino Y en este momento sé que fuiste mío, hoy quiero borrarla, doy mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me llevaste aquella noche con el recuerdo de tu casa ¡Qué linda está la mañana en que he reído a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme Me está apagando, me ha respirado el corazón Por más que trato de gritarla, mi alma no va a sol Mi corazón ha trasladado, dormido y abandonado A ver, a ver, tú sabes dime qué hago Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Siempre, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás